La Guardia Civil ha detenido a los integrantes de un grupo vinculado al movimiento antisistema de extrema derecha. Se les acusa de una agresión acaecida en Majada Onda, a personas que presentaban una estética vinculada a la extrema izquierda. El cabecilla del grupo ya estuvo en prisión por su implicación en una agresión a un mendigo en la misma localidad. La Guardia Civil ha detenido a la extrema izquierda.